Los trajes de baño han ido evolucionando y con el paso del tiempo son cada vez más pequeños. Bueno, primero que fue el bikini, después vino la tanga y la pregunta es, ¿ahora qué viene? Tenemos aquí a Adriana Navarro con la explicación. Cuéntanos. Yo creo que no tiene nombre. Bueno, yo lo único que digo es que estas cosas me dejan con la boca abierta. La verdad es que si creen que ya lo habían visto todo en cuestión de lencería y ropa íntima, pues tal vez no sea así. Por eso hoy les presentamos primero el sostén más extravagante y original del mundo y las tangas del momento que no dejan nada a la imaginación. Aquí lo tienen. Para muchos hombres desabrochar un sostén es tarea complicada. Así que se imaginan uno que en los momentos íntimos se abra por sí solo. Pues ahora ya existe. Pero eso sí, solo se abre si la mujer se siente enamorada. De lo contrario, misión imposible. Ya no saben qué inventar. ¿Cómo funciona? Se trata de un brasier diseñado por un par de japoneses y funciona de la siguiente manera. Un chip se esconde en una de sus copas, el cual mide el ritmo cardíaco de la chica y lo envía por Bluetooth a una aplicación especial donde será analizado. Solo una mujer enamorada supera cierto límite de latidos por minuto. Cuando este límite es rebasado, el sostén se desabrocha automáticamente. Imagínate que se te asulten en medio de una fiesta. Es algo sombroso. Y me dieran uno gratis y me lo pongo. Pero aquí no queda todo, ya que puede combinar este brasier tecnológico con las tangas o también bikinis del momento. Se trata de una microprenda en forma de C que cubre la parte de enfrente de los genitales y que se sostiene en la parte de atrás, al centro de los glúteos. La promesa de quienes lo comercializan es que no se siente, no se cae y sobre todo no se ve. Demasiado atrevidas. Alrededor de esta miniprenda, creada en Inglaterra, hay varias historias. Desde quienes lo venden como el artículo más caliente para los momentos de intimidad o los videos que ya circulan en las redes donde se muestra lo práctico que es tomar el sol o bailar con ella. Una playa aquí de Maya, igual así, se va a llenar la playa. Y aquí se han quedado sin palabras. Bueno, pues en base a toda esta información solo cabe preguntarse. ¿Y usted, señora, se atrevería? Yo, como siempre, lo dejo a su reflexión.